Cuento que dos congresistas hispanos se han sumado al pequeño y reducido grupo, al grupito de demócratas que están presionando para que se logre presentar una acusación contra el presidente Donald Trump con el fin de destituirlo de su cargo, pero como dice el refrán, de lengua me como un taco y dos también, ya que las posibilidades reales de que esto se logre son muy remotas, sobre todo cuando el acto del Congreso. Los republicanos son los que tienen la sartén por el mango, pero desde Washington, Fernando Pizarro no tiene el resto de la historia. Dos congresistas hispanos están entre los seis demócratas que presentaron lo que se conocen como artículos de destitución contra el presidente Trump. Estamos aquí porque creemos que el presidente fundamentalmente ha sido criminal en sus acciones, obstruyendo investigaciones y lucrándose personalmente de ganancias personales como presidente de los Estados Unidos. Los demócratas lo acusan de violar la constitución al obstruir la investigación sobre la posible intromisión rusa en las elecciones. Que él le ordenó al pasado director de la FBI que no investigara al general Flynn y le pidió incluso al fiscal general que saliera de la oficina Oval, mientras que él le instruyó al jefe de la FBI que desistiera de una investigación criminal de uno de sus asistentes. Lo acusan también de violar la ley que prohíbe recibir ganancias de sus propiedades, como sus hoteles, y también de debilitar a la prensa y a las cortes. Un analista republicano dice que el intento es ridículo. Absurdo. Yo creo que el presidente no solamente está cumpliendo con su promesa, pero no ha hecho nada para que se justifique un tipo de acción para destituirlo. Hay diferencias políticas, claramente, como hemos tenido en la historia de Estados Unidos, pero no hay ningún hecho aquí ni remotamente que pueda justificar estas acciones partidistas por parte de los demócratas. Pero incluso los líderes demócratas Nancy Pelosi y Steny Hoyer han opinado que es prematuro intentar destituir al presidente. Y si ya hay división entre los propios demócratas sobre este tema, es aún mucho más difícil lograr aprobar un juicio político y una eventual destitución del presidente Trump con un Congreso completamente controlado por los republicanos. Desde el Capitolio en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.